¡Hola amigos! ¡Felices fiestas de Navidad! Hoy con ustedes vamos a preparar una receta muy fácil y muy deliciosa y sobre todo súper saludable utilizando los aceites de la línea Plus o la línea Vitality para que puedan servirlas, ya sea en su fiesta de Navidad, en su fiesta de Año Nuevo, en alguna otra reunión familiar que tengan, en cualquier momento del año o en todas las fiestas porque es tan fácil de hacer y se toma tan poco tiempo de preparar que ustedes, como yo, la van a amar esta receta. Así que, claro está, vamos a utilizar nuestros aceites de la línea Plus o Vitality porque son la mejor manera de traer beneficios y sabor natural a sus platillos. Hoy vamos a utilizar limón, lima, tomillo, romero y orégano. Vamos a usar esos cinco aceites. Al mismo tiempo vamos a utilizar un lomo de cerdo. El lomo que yo tengo aquí es bien grande porque voy a servirlo para muchas personas, para más o menos 10 personas que van a venir a cenar. Y este lomo pesa 2 kilos, ¿ok? Entonces, ya ustedes pueden decidir si van a hacer menos o si van a hacer más. Siempre y cuando recuerden que por cada dos kilos se necesita cocer por dos horas, más o menos. Ya ustedes van a ir viendo si está cocido o no, si necesita menos tiempo o más tiempo. Pero vamos a hablar de eso en unos minutos. Seguimos con los ingredientes. Una libra y media de papas. Ok, las papas que yo tengo aquí son papas pequeñas, papas bebés, se les dicen acá. Pero si tú tienes papas normales en la casa, simplemente tienes que tomar una papa y la vas a cortar en cuartos. Entonces, la partes a la mitad primero y luego otra mitad y te queda en cuartos, ¿ok? Así que no importa el tamaño de las papas que tengas, igual las puedes utilizar. Vas a preparar también una libra y media o las que tú quieras, dependiendo de la cantidad que vayas a cocinar, de zanahorias. Aquí tengo unas zanahorias variadas, varios colores para que mi platillo se vea más colorido, más llamativo. Si no tienes este tipo de zanahorias en casa, no hay problema. Simplemente toma las zanahorias que tienes, las pelas para que no tengan la cáscara y las vas a cortar de manera de que queden a este tamaño. Entonces, lo que te recomiendo es que tomes tus zanahorias regulares, las partes por la mitad y luego a la otra mitad para que también te quede en tamaño de cuartos de zanahoria. Seguimos con tres o cuatro tallos de apio, ¿ok? Los vas a lavar, los vas a preparar y los vas a cortar en más o menos mitades o pedacitos de un centímetro. Entonces, es muy simple, solamente vas a tomar el tallo del apio y los vas a cortar de esta manera para que eso también le dé color y sabor a tu comida. En los condimentos vamos a utilizar ingredientes que ya deben tener en casa. Vamos a utilizar media taza de aceite de oliva extra virgen. Vamos a utilizar sal y pimienta, polvo de ajo, polvo de cebolla y un poquito de polvo de tomillo o de hojas de tomillo. A mí me gusta agregarle miel a la carne para que se pueda caramelizar un poco, dorar encima y también le dé un poquito de contraste con el sabor de la sal, la pimienta y los aceites de la línea Vitality o Plus. Así que, ¿por qué no empezamos a cocinar? Ok, preparemos la carne. Lo primero que vas a necesitar es la carne. Y algo que se me olvidó mencionar, esta receta, como les dije, es muy fácil. Y es fácil porque todo se va a cocinar en un solo recipiente que sea para meter al horno. Ok, yo tengo este recipiente de vidrio, siempre es mejor utilizar algo de porcelana o de vidrio cuando se va a meter al horno. Ok, entonces empezamos con la carne. Para sazonar la carne, lo primero que tienes que hacer es preparar tu mezcla de aceites. Vas a tomar un recipiente de vidrio, vas a servir la media taza de aceite de oliva. Ok. Media taza de aceite de oliva. A ese aceite de oliva, quiero que le eches los aceites Vitality o Plus. Y vas a hacerlo de esta manera. Dos y dos de los cítricos, dos gotas de los cítricos y una gota de cada una de las hierbas. Ok. Para que puedan ver mejor, vamos a hacerlo aquí con nosotros. Dos gotas de limón. Los aceites cítricos tienen un sabor más suave, así que no importa si se te salen unas gotitas de más. Pero debes tener mucha precaución con los aceites de hierbas porque son muy fuertes en sabor, muy concentrados. Otras dos gotas de lima. Una y dos. Oh, se salió una tercera. Pero no pasa nada. Ya cuando tiene, cuando son estos aceites más fuertes, con más sabor, quieres asegurarte que solamente haya una gota o dos como mucho. Una gota de tomillo. Ahí viene la gotita. Eso. Una gota de tomillo. Una gota de romero. Y por último, una gota de orégano. ¿Por qué estamos mezclando los aceites esenciales con el aceite de oliva? Porque los aceites se mezclan con los aceites. Y queremos que toda tu carne esté cubierta con el sabor delicioso de los aceites plus vitálico. ¿Ok? Así que vamos a mezclar esto con los aceites antes de agregarle nada más. El segundo paso que yo voy a hacer, como les comenté, es agregarle miel a esta mezcla. Le voy a agregar dos cucharaditas de miel. Si nunca han cocinado carnes, agregándole un poco de dulzor, y esta es su primera vez, créanme que les va a gustar mucho. Les va a gustar mucho el resultado de cómo se va a cocinar y cómo va a saber la carne. Ok. Vamos entonces luego a mezclar, y luego esa mezcla la vamos a vertir sobre la carne, y a masajear un poquito la carne. Ok. Voy a primero a trasladar la carne de este plato que tengo, a mi recipiente donde voy a cocinar. Quiero hacerlo rápido para que no se me ensucie mi cocina. Ahí está. Ok. Muevo esto fuera de cámara. Y hacemos la mezcla sobre la carne. Ok. No importa que quede un poco grasoso, porque lo bueno de cocinar la carne junto con tus vegetales, es que cuando empiece a cocer y empiece a sudar la carne, ese jugo va a mezclarse con tus vegetales y va a quedar todo con un sabor delicioso. Ok. Voy a echar todo el aceite y voy a masajear la carne para asegurarme de que todo quede cubierto. Listo. Ya la carne está lista para agregarle los otros condimentos. Después de que masajees bien tu carne, lo siguiente es echarle los condimentos. Ok. Y los latinos usualmente no utilizamos medidas exactas, pero vamos a asumir que estamos utilizando medidas exactas en este caso. Lo que voy a hacer es rocearle a la carne la sal, la pimienta, los polvos, el polvo de ajo, el polvo de también de cebolla y por último las hojitas de tomillo. Ok. Entonces, en este caso vamos a utilizar una cucharada de sal, de pimienta, porque tengo un lomo un poco grande. Pero yo recomiendo que lo hagan con mesura y que lo hagan dependiendo del tamaño de la carne que ustedes tienen en casa y que están preparando. Ok. Entonces, yo voy a rocearle de un lado todos los condimentos y luego lo voy a voltear y voy a hacer lo mismo. Ok. Pimienta, pimienta, polvo de cebolla que le da un sabor súper rico a sus carnes, polvo de ajo y polvo de hojitas de tomillo. Aunque ya utilicé el aceite de la línea Vitalitio Plus, igual eso con el aceite y la carne en el horno le va a dar aún más sabor. Entonces voy a utilizar una espátula para mezclar mis condimentos en este lado del lomo. Ok. Lo voy a voltear y voy a repetir el mismo paso. Sal y pimienta, sal, polvo de cebolla y de ajo y las hojitas de tomillo. Con la misma espátula voy a hacer lo mismo y voy a posicionarlo en el mismo centro para entonces poder colocar los vegetales de los lados del lomo. Para los vegetales yo tengo aquí un recipiente grande y voy a hacer lo mismo que hice con la carne. Ok. Vamos a mezclar un poco de aceite, un poco de condimentos con los vegetales y luego los vamos a poner en el recipiente final. Aquí tengo las zanahorias, las papas, mis apios. Entonces voy a echarle un cuarto de taza de aceite a mis vegetales porque son bastantes. Si tienes menos, entonces le echas menos aceite. Solamente quiero que los vegetales se cubran un poco con el aceite para que puedan cubrirse de los condimentos y se cocinen bien en el horno. Ok. Un cuarto de taza de aceite de oliva. Y mis condimentos. Un poco de una cucharada de polvo de cebolla. Lo mismo con el polvo de ajo. Una cucharada de sal y de pimienta. A los vegetales no les voy a agregar aceite de las aceites esenciales simplemente porque les creo que le eché ya suficiente a la carne. Y la carne como les dije cuando empiece a cocer va a botar sus jugos y esos jugos también van a cargar los aceites esenciales. Ok. Entonces voy a mezclar mis vegetales con mi aceitito, mis condimentos, mi sal, mi pimienta. Y desde ya huele muy bien porque los condimentos huelen bien, se ven muy bonitos, muchos colores muy bonitos. Y voy a colocar mis vegetales al lado, a los lados de mi lomo. Luego que ustedes preparen su recipiente con sus vegetales, su carne, lo van a llevar al horno. Tienen que precalentar el horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Ok. Entonces, el próximo paso que van a hacer es cubrirlo con papel aluminio. Ok. O si tienen un cobertor, un recipiente con un cobertor que sea seguro para hornearse, pueden hacer eso también. Y lo van a poner al horno, dependiendo de qué tan grande sea tu carne, por una hora por cada dos kilos. Ok. Una hora por cada dos kilos. Entonces, en este caso, como yo tengo un lomo de dos kilos, tengo que ponerlo por una hora cubierto. Ok. Y luego, voy a revisar la temperatura de mi lomo. Voy a revisar también la cocción. Y si siento que necesita más tiempo de cocción, entonces voy a retirarle el papel y voy a continuar cociendo a la misma temperatura sin el papel para que la carne empiece a dorar un poco. Cuando termine tu tiempo de cocción, este lomo se va a tardar dos horas para cocinar. Una hora cubierto y otra hora descubierto. Cuando yo termine, si yo quiero un poco más de color, entonces lo pongo en el horno bien caliente a más o menos 500 Fahrenheit o en el setting que se llama broiling o rostizar. Y entonces ahí me quedo por cinco minutitos para que la carne agarre ese color y no se me quemen los vegetales. Ok. Así de simple es esta receta. Va a verse así antes de meterse al horno. Y yo voy a meter esto al horno y luego les muestro cómo quedó. Bueno, y mientras estuvo cocinando el lomo en el horno a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, por una hora entera cubierto y luego por otra hora sin el papel, quedó de esta manera. Y mientras estuvo cocinando, yo aproveché y limpié mi cocina. Como pueden ver, el tamaño de la carne se redujo significativamente. Eso pasa cuando estamos cocinando carnes. No pasa nada. Lo que sucede cuando salen los jugos es que los vegetales absorben ese jugo y todo funciona para la perfección porque queda delicioso, los vegetales quedan suaves, cambiaron un poco de color. El color ya no es tan vibrante, no es tan fuerte. Entonces, porque como lo voy a servir en este mismo contenedor, lo que yo hago para darle un toque final y para que se vea ya más estilizado, más hermoso mi platillo, yo voy a tomar unos tallitos de cebollines verdes. Y lo voy a cortar, ok, cuando corte estos tallitos en rodajitas bien pequeñitas, bien, bien finas. Luego voy a vertirlos encima de la carne y de los vegetales para que le dé un pop de color a mi platillo y luego se vea así. Se vea más bonito, se vea que ya está presentable. Y eso es todo. Recuerden que hicimos una mezcla de aceites con los aceites de la línea Plus Vitality. Sazonamos nuestra carne, nuestros vegetales, lo llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius y depende de los kilos de tu lomo lo vas a cocinar. Por cada dos kilos lo vas a cocinar por una hora tapado y otra hora descubierto. Pero, como estamos en diferentes partes del mundo, las altitudes son diferentes, te recomiendo que a la hora de cocción revises tu carne y tus vegetales. Revisa si está cocinándose muy rápido o muy despacio y ya más o menos vas viendo qué es lo que necesita tu platillo. En fin, esto es muy fácil, muy delicioso. Para ver más videos educativos, más información educativa, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Young Living Latam, Young Living L-A-T-A-M. Síguenos ahí para que también puedas estar al tanto de todo lo que estamos haciendo. Preguntas, comentarios, sugerencias, cómo van a servir este platillo, con qué lo van a acompañar y qué día lo van a servir. Y hasta si quieren compartir fotos de sus platillos finales, en los comentarios son bienvenidos. Espero que tengan muy felices fiestas y feliz Navidad. Gracias por ver el video.